mirá cómo se la puso mirá cómo se la puso ya empecé a grabar vamos a reaccionar a la pelea de virus el agua me está diciendo mar que está tremenda la pelea no sé si la pelea de la cobra también estuvo bueno la verdad estuvo más o menos chile por parte de ese lado virus también aquí el español con su pelo y con la bandera de méxico y aquí solamente en los primeros compases nos damos cuenta de que hay más boxeo en el ring solamente ha hecho varios un par de pasos atrás que parece una tontería sí pero es dominar un poco el rey lo veo como como pesado llegado siempre normalmente los combates de verdad el primer round suele ser un poquito de estudio o sea más este de tanteo a ver lo que trae también soltado un buen repito de izquierda por cierto ahora por parte de virus se ríe salado por cierto tiene que cargar ahora también contra virus le quiere encerrar en la esquina viene el chileno viene atacando y muy deportivo los dos porque cuando ha habido esa acción un poco antirreglamentaria hace seguida se han chocado el puño el señal de respeto al contrario siempre con esa técnica tan criticada muchas veces por redes sociales de revés cuidado 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 creo que ha llegado a conectar verdad Ferraria le puso le puso terrible ni aquí ese se recupera con la cuerda parecido desde fuera no apareció lo que pasa que el árbitro no no se la está peleando a la guardia abierta la madre a base de contra una izquierda de contra está muy bien virus como digo con el lado atrás cuando se puede ganar una pelea más muy bien perfilado con la izquierda a la altura de la vista a la derecha de altura de la matíbula y la acaba cualquiera de esas manos es para caer la tiran a la derecha que no es de amigo virus va con golpes de poder que le quieren tomar de una sí 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 pero pero lo está trabajando que le acaban esto rápido en la sensación veo a ese lado que le veo con cara no sé si es que le llega a odler uno de los golpes de virus pero es posible un poco más ocupado tal vez pero ese lado boludo le hace la madre como que te coge un poco en la altura de las 100 y estás un poco te quedas un poquito mareado los próximos segundos jaime lo notas no quizá totalmente en segundos y a lo mejor en el raúne le conviene llegar a coger el minuto y dice que no le está ningún golpe esto es que le ha dado le dice que no se ha vuelto a defenderse le dice que le ha pegado por encima de la cabeza se dan la mano y es tremendo 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 virus sí 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 además con mucha seguridad el lado como que tiene mucho explosivo así el lado como que viene después de los golpes mira mira los pies de gelado es que yo lo veo muy lento gelado lo comenté recién lo veo muy lento muy brusco pero al mismo tiempo lo veo como muy soberbio boludo flaco está mostrándole la pera boludo y no se la puedes esquivar me está jodiendo para mí le debería pegar un zurdazo y un derechazo que dijo tiene derecha te dejó un derechazo la bajada contando estrellita boludo olvidate está en deble dice ataques para terminar antes del límite boludo gelado no puede levantar las manos no puede mantener la guardia está aprendiendo con la guardia abierta el pelotudo este primer asalto claramente había que ver mira mira qué golpe mira qué golpe de poder claro madre mía madre mía mirá cómo se la puso mirá cómo se la puso boludo mirá cómo se la puso igual bien que acompañó con el movimiento de los helados viste totalmente es una derecha además pero será ahora está cagando a cabezazo y no está cagando a cabezazo a virus boludo que increíble cabezazos boludo en la mano le está pegando mirá qué buen cabezazo le pego ahí en la mano boludo que increíble desde aquí se le ha notado raro en el ring probablemente como digo escucha acabamos de ver la repetición ves bien todo de abajo boludo y no guarda la distancia a ver puede ser porque virus tenga los brazos largo pero no creo que sea por eso para mí porque no puede de más con su vida mira y lo abrazo parece que lo va a tirar del ring boludo parece lucha libre está le dio un cabezazo que han sido los dos no sé que se ha caído por los cabezazos de los dos ha dicho ah boludo mirá cómo se pone el virus por el cabezazo de gelado a ver si el árbitro no lo pitó porque no habrá sido tan cabezazo que se yo no sé que ver la rep ha frenado con la repetición ha frenado con un corte y queda terrible virus viene a saber que hace el chileno ahora es el lado de momento virus que parece que puede estar en cabeza en este ves cómo se mete ves cómo se entrega el helado boludo y cuarto combate de la velada del año muchos yo de verdad lo que he resistido el helado remé todavía no lo estoy entendiendo yo con eso me voy a urgencias no 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 es un golpe de lado de hecho yo creo que puede ser el golpe ve como mirá mirá ah lo estoy viendo ahora que están jugando sin casco boludo están peleando sin casco boludo que ahora le ha cogido un poquito mal de respeto el helado que es lo que tiene que hacer boxearle no 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 precipitarse porque está peleando muy bien a la contra cuando entra el chileno pues el chileno no estaba boxeando el chileno estaba peleando se planta bien ese pequeño punto atrás ahora un buen resto de izquierda por parte de su lado mirá no eso es lo que le quiere coger con esa izquierda se queda parado y meterle ese crochet a la izquierda si el helado no se está cubriendo casi bueno es que tiene esa técnica de currón que se cubre con el hombro si es a los Floyd Mayweather solo que le falta perfilarse un poquito más tiene que subir el hombro izquierdo un poquito más y perfilarse un poco para evitar sabes que le llegue ahí como le ha llegado oh hay un intercambio ahí hay un intercambio uy boludo a ver a ver a ver a ver está en condiciones salvada sigan 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 Jaime quiere pararlo sí sí Jaime quiere pararlo yo creo que es una derecha tremenda como le cojo otra vez bueno pues se ha recuperado el gigante chileno Ferra claro no pero Miros ahora lo tiene muy encarrilado después de este golpe de rebene no pero pero creo que quiere más muchas protecciones y ahora que ha sido un golpe terrible quizás a mi juicio perfectamente se puede llevar para este combate para que no llegue otra mano que no llega más si estamos en plan protección es para todos que fuerte boludo que fuerte porque no le ha llegado está Viros buscando el golpe definitivo vamos a ver hay que decir que ellos tienen más experiencia y que en un buen golpe de ese lado se puede girar el combate ojo en el ambiente ahora del Bernabéu es brutal lo que estamos viviendo en esta noche histórica aquí en directo en Twitch en el estadio Santiago Bernabéu se va a acabar el segundo asalto Viros sabe que esto le ha podido darse una gran ventaja y tiene que respirar cuidado se come el golpe ya al último cuidado 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 porque Viros levanta los brazos ya al gana se ve el ganador pero le queda un combate le queda un asalto queda otro round para el ejercicio de resistencia de Xelau en este salto increíble increíble no boludo che que pedazo de tortazo le pegó boludo pero como está sobreviviendo en esto Xelau boludo es un golpe de fuera de combate total pero Jaime madre mía esto era golpe ganador casi totalmente es que es su mano mala es tuyo de abajo a la derecha es una derecha terrible mirá 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 yo creo que Xelau debe ser un muy buen peleador callejero pero acá en el box está regalado mira vos mirá 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 como está acá los brazos abajo abajo virus la guardia no puesta que te recontra puesta la guardia mirá terrible ha caído pero a la cama a dormir pum ves pum él ya atacó desde afuera boludo y virus estaba adentro o sea el ataque de él no tiene sentido porque no puede penetrar a no ser que le pegue un golpe bajo ¿entendés? o sea no es imposible mira 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 la virus mira la virus pero siempre con respeto fíjate que no no mueve las piernas Xelau esto es increíble le cuesta que le cuesta moverse de piernas entonces ahí te entran miedos dices tío y si después de otro tazo te entra miedo boludo ah bueno yo pensé que había notado boludo que fuerte boludo que fuerte che estuvo estuvo bueno estuvo buena la pelea lo veo un gelado muy verde todavía para mí no entrenó un carajo o por ahí le avisaron con muy poco tiempo de anticipación para que él pueda no sé prepararse por ahí viene por ese lado pero yo lo vi desde el arranque arrancó cansado arrancó sin fuerza la guardia baja pero con la confianza allá arriba boludo porque el tipo encima le ponía la pena o sea tipo encima le ponía la pena que hijo de puta boludo y no le metió le metió unos roscazos a mi me acostaban a mi me acostaban olvidate terrible terrible roscazo así que bueno espero que les haya gustado la reacción estamos en vivo en mi canal de twitch no olviden de visitarme arroba demian argento suscríbanse para más contenido hay un montón de videos para que puedan ver y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video